En marzo de 2020 llegó el confinamiento a causa de la pandemia de COVID-19 y las familias con hijos con síndrome 22Q11 se enfrentaron a una situación de incertidumbre en la que asumieron desde sus hogares el apoyo educativo y terapéutico de sus hijos e hijas. Durante el estado de alarma y tras su final muchas familias se pusieron en contacto con la asociación. Gracias a ellas pudimos detectar dificultades de acceso a contenidos escolares, escasa atención directa a los alumnos con necesidades de apoyo educativo, afectaciones psicofisiológicas por falta de terapias, así como preocupación por el impacto socio-afectivo que ese confinamiento podría suponer en el alumnado con síndrome 22Q11. Por ello, desde la asociación nos planteamos el proyecto de investigación, estudio del impacto en el desarrollo académico, socio-afectivo y terapéutico en las personas con síndrome 22Q11 y en sus familias debido al confinamiento por el COVID-19. Tu participación en el estudio nos ayudará a conocer las consecuencias del confinamiento en el alumnado con síndrome 22Q11 y sus familias. Gracias por tu colaboración.